Todo el que yo compré yo, que tú y yo Cada noche en mi cama me pongo a pesar Cómo ha sido que pronto te llegue a amar Cada hora en vela dispongo a gozar Con mirar a tu cuerpo, tu forma de amar Y parece lejano aquel día que comenzó Todo aquello tan bello que culminó En tu boca y en mi cuerpo, nosotros tú Para esto no mi vida, será hasta el final Con tu piel, tu calor No sabía que era eso y no sabía que era así El sabor dulce de tus besos entiendo tanto de tu piel No sabía que era eso y no sabía que era así Era en el cielo una mañana y las ganas de vivir Para ti Para ti Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, guapal Vuelta para ti, baby Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta Me parece lejano aquel día que comenzó Todo aquello tan bello que culminó En tu boca y en mi cuerpo, nosotros tú Para ti No retorna mi vida, será hasta el final Con tu piel, tu calor No sabía que era eso y no sabía que era así El sabor dulce de tus besos entiendo tanto de tu piel No sabía que era eso, no sabía que era así Y del cielo una madera, la vida ganaste vivir para ti Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo